Para la mayoría de la gente el populismo es algo más, yo creo que está ligado a esos partidos que se aprovechan de la desesperanza de la gente, del sufrimiento de la gente y a veces les proponen soluciones inmediatas que incluso ellos mismos saben que no se pueden llevar a cabo y se aprovechan, como digo, de ese sufrimiento para medrar en la política. Afortunadamente, en muchas ocasiones cuando gobiernan se comproba muy rápido que las refletas que ellos predicaban como soluciones solo eran humo, pero esa desesperanza se traduce entonces o se cambia entonces por decepción, es lo que quizás hemos visto en algunos gobiernos en Europa, quizás lo veamos fuera y también aquí en España con gobiernos populistas. ¿Prometer cosas que no se pueden cumplir no es algo que haya hecho el Partido Popular? ¿Lo digo por aquello de bajar los impuestos, recoger firmas contra el IVA y luego hacerlo? De eso se puede hacer mucha autocrítica. Cuando digo prometer cosas que no se pueden cumplir, me estoy refiriendo, por ejemplo, cuando ha habido candidatos a la alcaldía que proponían o hacían ver a la gente que con ellos se acabarían los desahucios y después reconocen que no. O, por ejemplo, cuando mucha gente confía en ellos pensando, bueno, con un gobierno de este color o de este partido no habrá nunca más amigos o familiares enchufados en las instituciones y luego comprueban que sí. Ese tipo de cuestiones de prometo una cosa, me identifico con unos valores y después no solamente no se consigue demostrarlo, sino que las recetas no se pueden aplicar y, sin embargo, esa confianza, esa decepción de la gente continúa. En este caso yo creo que todavía no hay dimensión superior. Muchas gracias.